...es un mundo cerrado por tradición a la mujer. El mundo del crimen, de sus soluciones, de la búsqueda en la víctima, de los indicios que pueden llevar hasta la detención del culpable. Desde hace un tiempo, sin embargo, algunas mujeres se han alzado con el protagonismo frente al crimen en diferentes series de televisión. También en el género policiaco, la condición femenina ha abandonado la sección de limpieza, en aquellos garitos en los que una mujer solo podía aspirar al puesto de secretaria capaz de rastrear un perfume de gardenia en una carta anónima. Entonces se permitió que ellas se encaramaran codo con codo con sus compañeros en el pódium de la investigación. En el verano de 2005, una señora muy bien vestida, con aire distraído y bolsos como abismos, llegaba de Atlanta para hacerse la dueña del cotarro en Los Ángeles. Caballeros, si alguien sale corriendo así al vernos, lo menos que podemos hacer es perseguirle. Con The Closer pudimos conocer a la primera mujer sin igual en su género, enfrentada a un puñado de colegas que tenían que acatar sus instrucciones y no siempre se fiaban de su capacidad. Inspector Gabriel, llame al jefe Pauvi y dígale que tengo que hablar con él lo antes posible. Inspector Flynn, contacte con el ejército, no les dé ningún detalle. Dígales que necesito un representante militar esta noche. Sí, jefa. Gracias. Siguiendo el tirón de The Closer y en vista de que la séptima temporada podría ser la última de la serie, la cadena norteamericana que la emite decidió rastrear historias de detectives y crimen protagonizadas por una mujer. Encontraron la inspiración en los libros firmados por Tess Gerritzen y se hicieron con los derechos. Agente especial Gabriel Dean. Tú debes de ser la detective Rizzoli y tú debes de ser la doctora Maura Iles. Así nació una nueva serie en la que la protagonista no era una señora, sino dos. Una es borde, valiente, echada pa'lante y tiene gustos que no rozan en ningún momento la sofisticación. La otra es una pija de manual, maniática de su atuendo y el saber estar, y culta hasta la pelantería. Las dos son inteligentes. Hacen gala de una independencia que roza el radicalismo y de una valentía que a veces parece temeridad. No hay una delgada línea entre el coraje y la estupidez. Son Jane Rizzoli y Maura Iles. En nuestro show es muy maravilloso porque una mujer escribió los libros y una mujer llamada Janet Tamero los adaptó para la televisión. Y luego tienes estos dos personajes fuertes. Tienen otros valores de los que tiene la gente normal porque cualquier día puede ser su último día. Entonces la vida la ven diferente, viven mucho más al día. Incluso cuando están fuera del trabajo están pensando y muchas veces comentando cosas del trabajo. Incluso se lo llevan con las citas. Por ejemplo, a Maura le salen muy mal las citas porque es que no puede parar de ser forense ni cuando está intentando ligar. Tu piel es un poco áspera. Oh, lo siento, me afeité. Angie Harmon interpreta el papel de Jane Rizzoli. David Hasselhoff la descubrió en un avión y la incluyó en un capítulo de Los Vigilantes de la Playa. Su nombre ha estado ligado desde entonces al mundo de las series de televisión, entre otras Ley y Orden y su spin-off Unidad de Víctimas Especiales. Una 44 es muy grande. La idea de que le disparase por detrás no se puede admitir. Abandonó su condición de secundaria para probar suerte en el cine, para alumbrar a tres criaturas y para protagonizar varias series que no tuvieron éxito. Ha alternado la interpretación con su primera profesión, modelo. Rizzoli Ann-Iles es su papel protagonista más importante hasta la fecha. Sasha Alexander interpreta el papel de Moe Lines. Empezó a actuar cuando era una niña. Se graduó en la escuela de cine de una universidad californiana. Su carrera se desarrolló en series de televisión como Westland, Dawson Crece y un episodio de House, y en una docena de películas. Está casada con el director Eduardo Ponti, hijo de Sofía Loren. Estaba embarazada de su segundo retoño mientras rodaba Rizzoli Ann-Iles. Jane tiene razón, eres impresionante. No es para tanto. Lo mejor que tiene esta detective desde el punto de vista de una médico forense es su disponibilidad. Es una mujer que se la ve, que está completamente motivada por su profesión, que incluso le puede traer alguna consecuencia un poco negativa. Y es una persona completa profesional entregada a la investigación. Rizzoli, homicidios, Víctor 825. Una persona muy sociable, siempre defiende causas perdidas, muy defensora de la gente más débil. Si fuera un hombre no os preocuparíais tanto. No eres un hombre. No, soy un detective de homicidios y no me va a matar. ¿En serio? La principal debilidad positiva de Rizzoli es la familia. Y sobre todo su hermano Frankie, que también es policía y que siempre está pendiente de él y de lo que hace y sufre por él constantemente. Creció en el seno de una familia de clase media. Su padre fontanero tuvo que someterse a los vaivenes del mercado para sacar adelante a una hija, un hijo y una esposa. No tuvo medios para acabar sus estudios universitarios, algo que Rizzoli sigue echando de menos. Está bien, verás, verás. Y si supusieras un supuesto hipotético, ¿cuál sería la suposición? Hipotéticamente. Rizzoli soñaba con ser detective de homicidios y lo consiguió, aunque en su primer caso fue también una víctima. ¡Melissa! Sus heridas y su decisión de no servirse de ellas son su debilidad. Nadie puede vencer a Jane Rizzoli a no ser que los dejes. Eres la mejor. Es intuitiva e impulsiva y viste como si escogiera sus trapos en los mostradores de un rastrillo de beneficencia. Ahora entiendo por qué siempre tienes ese aspecto. ¿Perdona? No tienes nada que ponerte. Es también muy suya y posee una inteligencia creativa. Actúa, no piensa mucho antes de hacerlo. No necesito un hombre para ser feliz. Esto es una mala idea. Antes de preparar a tocar Dr. Iles, quería entender por qué esta mujer podría elegir esta profesión. ¿Qué fue lo que hizo ella tan pasionada en hacer esto? Y lo que descubrí que ella era una mujer que realmente era un doctor y un trained doctor. Ella viajó el mundo, pero ella realmente quería entender personas vidas y historias. Yo creo que hacemos una labor buena, ¿no? De entender, de prevención, tanto con sujetos cadáveres como con vivos. Los médicos codenses también vivimos día a día con la tragedia de los vivos, no solo con los cadáveres. Y yo creo que parte de una curiosidad por entender por qué estamos aquí. No es que no me quisieran. Es que yo no pedía mucho. Ails fue una niña adoptada por un profesor y una mujer rica. ¿Sabías que el sexo libera inmunoglobulina y protege de los resfriados? En su niñez atravesó la soledad de las personas muy inteligentes. Y ahora que es una adulta con el aplomo de una apisonadora, no siempre se encuentra bien entre los vivos. Por favor, no me digas que siempre quisiste diseccionar cadáveres. Vale, no te lo diré. Se doctoró como patóloga forense y la novela le atribuye un matrimonio fallido que de momento no ha aflorado en la serie. En la morgue le llaman doctora muerte. A mí me parece que refleja bastante bien cuál es la actuación forense porque se parece mucho a la que hacemos nosotros. O sea, la actuación de la forense en el momento del levantamiento de cadáver, cómo está examinando el cuerpo, cómo está recogiendo los vestigios que luego la van a ayudar a ella a establecer la etiología médico-legal. Se parece bastante al trabajo que desarrollamos nosotros. Su seguridad ante los cadáveres es en realidad la fragilidad de quien teme enfrentarse con los afectos. ¿De qué tenías miedo? De la gente. De los vivos. Ella nunca me juzgará. Ni se reirá de mí. Y puedo ayudarla. Puedo hablar por los muertos. Viste como si se hubiera escapado de una pasarela de Milán. Vale, te traeré ropa de trabajo. Esta es mi ropa de trabajo. Es analítica hasta la náusea, tiene una memoria prodigiosa y con frecuencia corta las conversaciones con citas eruditas que van desde la antropología hasta la pura estadística. Moura, ¿qué hace la cara de Frankie? Movimientos de los orbicularis oculi y pars orbitalis externos. Está contento. ¿Qué? A Elsa es una mujer muy preparada. Ha viajado mucho, es una mujer que tiene una gran cultura y es una mujer que sabe de todo. Irrita a Richoli porque de cualquier cosa ella siempre tiene la puntilla porque es una mujer muy culta. Y esto también creo que es un factor curioso dentro de la serie. Maldita sea. ¿Qué? Creí que era una maricuana original. Oh, creí que habías encontrado algo útil. Oye, las minifaldas emanciparon a las mujeres, eran prácticas y liberadoras. Es muy suya y hace gala de una inteligencia analítica. Piensa mucho antes de actuar. Debe de ser muy complicado ser tú. No tienes ni idea. La principal debilidad de Maura yo creo que es la incapacidad que tiene para relacionarse socialmente. Prácticamente solo se relaciona con Richoli. Yo creo que lo que más le cuesta a ella es establecer vínculos con otra gente. ¿Coméis comida para gatos? Sí. ¿Quieres un poco? No. Supongo que es cosa de chicas. Son dos mujeres de caracteres contrapuestos aunque mantienen una alianza sin fisuras. They both come from very different backgrounds, but they're friends and co-workers and, you know, they're solving crimes in Boston. Maura and Jane have become friends and very good friends, but they're very, very opposite. They're very, very different. But together they make a really fantastic woman. Like, if you could take all of Jane and all of Maura and put them in one woman, it should be heaven. ¿Tú hacías deporte? Vale. ¿Y esgrima? No, eso no son deportes. ¡Sí lo son! ¿Qué hacías tú? Hockey sobre hierba. Un punto común que tienen las dos es que, por ejemplo, sus relaciones fuera del trabajo son difíciles, ¿no? Porque son dos trabajos que es difícil una policía y una forense tener parejas. Y este es uno de los puntos que siempre hacen bromas de que nunca ninguna de las dos encontrará a nadie que aguante su trabajo, ¿no? Las pueden aguantar a ellas, pero no al trabajo. ¿Sabes el tipo que está sonriéndote? Jorge, ha roto con su novia. ¿Deberes? Cita doble mañana. ¡Ah, no! La complicidad entre ellas es uno de los pilares de la historia y de la serie. Como son muy distintas, por otro lado, se complementan mucho. Estas dos mujeres que no se habrían hecho amigas de haber coincidido en los pupitres de una escuela, que nunca hubieran coincidido en la misma peluquería, son antagónicas y complementarias. Me pregunto qué clase de mujer nos gustaría si nos gustaran las mujeres. ¿Qué? Pues, para empezar, yo sería el tío. Eso es un cliché. ¿Por qué ibas a ser tú el tío? Discuten pocas veces, tienen una fe ciega la una en la otra y se respetan y complementan. Cuando forman tándem contra el crimen son invencibles. Se comporta así solamente cuando tú estás cerca, porque quiere impresionarte. Comportamiento de apareamiento. Creo que es tierno. Yo creo que estás loca. Me voy con mis asesinatos. Rizzoli y Ails no están solas frente a los casos que cada semana resuelven. Me encuentro a muchos tíos geniales en el trabajo. Lástima que estén muertos. Ails es una mujer sin aparentes afectos que dice llevarse mejor con los muertos que con los vivos. Vive en compañía de una enorme tortuga. Dios, ¿qué es eso? Shhh, ¿lo asustarás? Sí me llama la atención la soledad de Maura. Yo creo que somos muy vitalistas. Tenemos que estar rodeados de gente. Nos gusta la vida, ¿no? Ese ensimilamiento en el trabajo es una cosa que a mí me llama mucho la atención. El trabajo está donde tiene que estar, pero no más. Te admira. Tú eres hija única. Échate un hermano y hablamos. ¿Me prestas tu radio? Rizzoli, por el contrario, tiene un padre. Un personaje esquivo y atribulado interpretado por Chas Palminteri. ¿Qué pasa, hermano? No soy tu hermano, hermano. Tiene a su hermano Frankie con quien compite al básquet. Dame tú antes de que llegue, mamá. Está bien, está bien. Toma, toma. Muchísimas gracias, gracias. Con la toalla buena. Y una madre interpretada por Lorraine Bracco. La madre siempre la riñe porque no quiere que haya seguido este camino y ella lo tiene clarísimo desde que es joven. La madre de Rizzoli, un disparate de mujer de mediana edad a la que parece preocupar más el futuro sentimental de su hija que las obligaciones y peligros evidentes a los que la somete su actividad. Siempre pasas el aspirador cuando tienes un caso difícil. ¡No! Mamá. Ese pintalabios no te favorece. Es demasiado rosa, cariño. Adiós. Adiós. La relación de Rizzoli con su madre, aunque se desarrolla siempre como una trama secundaria, es uno de los hallazgos de la serie. El reflejo de una constante no siempre bien trasladada a la ficción. El conflicto entre una madre obsesiva y una hija independiente que no cumple sus expectativas. ¿Te vas? ¿A dónde te vas? ¿Algún sitio donde no estés? Fuera de la familia, la acompañan sus compañeros Gorsak y Frost. Solo hablan de sus sentimientos, son mujeres. Oh, y tú eres un experto. He estado casado 20 años. Con tres mujeres diferentes. ¿Y qué? No es un gran historial de entendido, detective. En la serie hay un personaje que se llama Frost, que es un hombre divertido porque acompaña a la forense en sus estudios autóxicos, y él me lo pasa verdaderamente mal porque le impresiona mucho tanto el olor como la visión de los cadáveres. ¡Oh, oh! ¡Al lavabo! ¡Al lavabo, al lavabo! Corsak es un compañero y mentor que salvó la vida de Rizzoli y tiende a protegerla de todo peligro ante el evidente cabrero de ella que no lleva bien la amenaza hacia las mujeres. Soy policía hace mucho tiempo y sé cuándo las personas no me lo cuentan todo. Rizzoli es la líder en un mundo lleno de afectos y pequeñas afrentas. Si me vas a avergonzar, hazlo al menos con la ropa adecuada. Su amistad con Moura Ailes es la más sólida de la serie. Que sean dos mujeres yo creo que le da el punto un poco diferente a la serie. Son dos mujeres que compiten pero que también establecen mucha complicidad y yo creo que eso es Lobo, una de las cosas más destacables de la serie. ¿Es una fiesta de pijamas o esta es tu forma de decirme que te sientes atraída por mí? Los crímenes y la actividad de Rizzoli y a Niles tienen lugar en una ciudad a la que el tópico define como la más europea de Estados Unidos. Yo creo que es un gran lugar porque Boston es una ciudad histórica y hermosa, también tiene muchas diferentes culturas en ella y el lunes es interesante. Boston, una ciudad con las mejores universidades de la Unión y con las familias más refinadamente ilustradas de América. Un lugar donde la tasa de homicidios ha descendido en los últimos 20 años gracias a la colaboración de colectivos ciudadanos. Una de las ciudades más antiguas del país, en torno a cuyo centro fueron creciendo barrios periféricos en los que toda condición humana tiene asiento. Una ciudad en la que el vino y la cerveza, los tacones o las zapatillas deportivas, la ropa de marca y el t-shirt establecen distancias de clase. Esta ciudad ha sido escenario de series ilustres como la legendaria Cheers, un reducto demócrata cuna de la nueva América canadiana que ha hecho del respeto por el diferente y por la inteligencia un arte. Rizzoli Annals es sin duda una serie de mujeres, protagonizada por mujeres, escrita por una mujer y basada en una serie de novelas policíacas cuya autora es, también, una mujer. Tess Gerritzen, hija de inmigrantes chinos, se licenció en antropología y se doctoró en medicina. Dos bases sobre las que pivota la acción en sus libros y el carácter de uno de sus personajes, la doctora Ailes. Dos carreras que la autora abandonó para dedicarse a lo que más le gustaba, la escritura. Yo sería muy buena resolviendo casos. Bueno, la ciencia forense puede ser muy complicada. Un poco de sentido común sirve de mucho. He leído muchas novelas de crímenes y siempre sé quién lo hizo. Gracias, Agatha Christie. El background del episodio piloto está basado en la novela El cirujano. Los primeros episodios de la primera temporada tienen mucho que ver con el título de Appenteiser, de la misma autora, aún no publicado en español. Existe una traducción al español de otro título de Tess Gerritzen, Doble Cuerpo, en el que la autora se adentra en el oscuro pasado de Moura Ailes. Me ha parecido una serie muy amable. Me ha parecido fácil de ver, fácil de entender desde el punto de vista de los que no sean profesionales y que refleja bastante bien la realidad de ese mundo. Creo que es diferente a otras series. Toca otras fibras que normalmente estas series policíacas no tocan. Tocan mucho la vida real de la gente. Dios, mamá, déjalo ya. ¿Llevas aquí todo el día? Sí. Oh, bien. Más cafeína. ¿Cuál es mi tono de llamada? Alegre y optimista. Rizzoli y Ailes tienen que cerrar un caso cada semana y aliarse para resolver crímenes cuyas víctimas son con frecuencia mujeres u hombres que han maltratado a una mujer. Normalmente los maridos o los novios son nuestros primeros sospechosos. Yo creo que el contacto con la muerte nos hace mejores personas porque nos hace entender la fragilidad de lo que somos, con lo cual es una cura de humildad todos los días. No somos tanto como nos creemos. En cualquier momento esto se puede romper. ¿Cómo se puede reflejar la maldad y la muerte, enfrentarse a las víscelas en la sala de autopsias y trabajar contrarreloj sin perder el sentido del humor? El sentido del humor también es otro de los pilares de la serie porque además es como un contrapunto, los casos son duros. Ese contrapunto del humor, que están haciendo una autopsia y hacen bromas, están constantemente hablando del humor negro con cadáveres delante. Sí, sí, el punto del humor negro porque se ven muchas autopsias y es importante. Ella estaba agarrando la ligadura y luchando por su vida. Se tarda de 20 a 30 segundos en dejar inconsciente a alguien. Uno, trauma postmortem. Dos, trauma postmortem. Lo entiendo, estrangular es un asco. Depende de a quién estrangules. Yo ese humor lo entiendo perfectamente porque soy la primera que lo tengo. Siempre decimos los médicos forenses que tenemos este humor negro y es un mecanismo de supervivencia. Tenemos que reírnos realmente de nuestro destino porque si no, con lo que vemos todos los días no podríamos sobrevivir. Salgo con dos clases. Los del tipo que detestan que sea policía y los que quieren que usen las esposas. Vale, mira esto. Tres, dos, uno. Humor sin sexo para una serie sobre mujeres que se ha consolidado y ha abordado ya su segunda temporada. Calle 13 estrena el 11 de mayo Rizzoli y Anais. La serie se emitirá todos los miércoles a las 10 y 25 de la noche. Gracias. Gracias. Bien. ¡Gracias!